MESTA ALBA MESTA ALBA Amina Kudemba, Koshima nangome Ustihwelewilejima nangom bichimbo tulitunay Abasala bicho amon Hakuna nyunji a hiziwa Iwa ahiyah musupi Iwa ahiyah paranga Owee, owe no apara owe Chigo hengi wana hukure Erihuwa hiyo hirum Coo muchísima Adana pan hon haber An honour An honour An honour An honour Erihuwa hiyo 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 Atek ksista kakanjote Estamos no mori dor nad�� como a figuran ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!